¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Queremos agradecer y dar la bienvenida al Cuerpo Diplomático de la Embajada del Estado Provincial de Bolivia Y así mismo, agradecer la presencia de nuestro cónsul general, el hermano Santos Vito Vélez, que también es representante del departamento de Orudo. Un fuerte aplauso para nuestro cónsul general. Un fuerte aplauso para nuestro cónsul general. Un fuerte aplauso para nuestro cónsul general. Quediendo a su familia y combatiendo contra el imperio español en los últimos años del virreinato del río de la Plata. Juana Zordoy. Nació el 12 de julio de 1780 en Toroja. Una población perteneciente al virreinato del río de la Plata, actualmente Bolivia. Hija de Eularia Bermúdez, mestiza, proveniente de Chukisata y de Matías Azulí. Un hacendado de raza blanca de buena oposición económica y tierras en la región. Juana aprendió el oficio de las tareas de campo por acompañar a su padre mientras trabajaba. Y de esta forma entró en contacto con los pobladores originarios de sus tierras. Aprendiendo así el idioma hecha y el aymara. Sin embargo, quedó vuelvo a naciendo COVID. Y debió completar su crianza entre sus tíos y condenes. A los 25 años, en 1805, se casó con Miguel Asencio Padilla, un estudiante de Derecho que era hijo de uno de los vecinos de la familia. Tuvieron cinco hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Lisa. En 1809, luego de que estallara la Revolución Independista de Chukisata, un 25 de mayo, tanto Juana como su esposo se unieron a los ejércitos populares. Y ayudando a destituir al gobernador y a formar una junta de gobierno que duraría hasta 1810. Cuando las tropas realistas vencieron a los revolucionarios. A partir de ese entonces, a través de una organización conocida como Los Leales, el matrimonio combatió contra el Imperio Español. Destacándose especialmente Juana por su valentía y su capacidad de mando. Hecho que le valió nombramiento de Teniente Coronel en el verano de 1816. La entrega simbólica de un salón por las tropas enviadas desde Buenos Aires con el objetivo de liberar el Alto Perú. Ese mismo año, ya embarazada de su quinto hijo, Juana sufrió una herida en la Batalla de la Laguna. Y al intentar rescatarla, Miguel Asencio Padilla murió en combate. Su cuerpo fue colgado por los realistas y luego de dar a luz, la soldada se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú, defendiendo en seis ocasiones las invasiones realistas. Años después, tras caer el último reducto realista del ex virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar la sendió a Coronel y le otorgó una pensión que recibió durante cinco años. Luego de la proclamación de la independencia de Bolivia, la coronela intentó recuperar sus tierras sin lograrlo y murió en la miseria el 25 de mayo de 1862, a los 81 años. Fue enterrada en una fosa común. Cien años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia. Y en 2009, post-morte fue ascendida a Generala del Ejército Argentino y a Mariscala en el Estado Plurinacional de Bolivia. En homenaje a Juana Azurluy de Padilla, cada 12 de julio se celebra el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana. Para concluir, a todo el público presente, ayúdenme a decir ¡Ay, ay, 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 Juan Azurluy de Padilla! ¡Ay, ay, 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 Argentina! ¡Ay, ay, 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 Bolivia! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias. Soy el primer secretario de la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Acto seguido, tendremos las palabras de circunstancia a cargo del director de la banda de música del Colegio Nacional, Antonio José de Sáenz, al profesor Anacleto Ajuacho Ajuacho. Un fuerte aplauso para él. Señores autoridades de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, agradeciendo siempre al Ministerio de Cultura por este gesto de poder traer música del Estado Plurinacional de Bolivia. Agradeciendo siempre a nuestros embajadores de Bolivia, muchas gracias por darnos esta oportunidad y también esta nueva generación que vayan conociendo, integrando por diferentes países que tenemos alrededor. El Colegio Nacional Antonio José de Sáenz son estudiantes de nivel secundario, lo cual estamos con esa premisa siempre de connotar el arte de la música, de instrumentos de bronce y madera. En la cual nosotros queremos deleitar esta linda ciudad autónoma de Buenos Aires, música que nosotros realizamos en la ciudad de Oruro. Dicho esto, seguramente el Colegio Nacional Antonio José de Sáenz se fundó un 5 de septiembre de 1960, cumpliendo este mes de septiembre 62 años. La banda estudiantil se fundó un 30 de mayo de 1978, cumpliendo 44 años. También estamos a cargo de esta banda estudiantil, el maestro Freddy Achocaya Mamani, también mi persona, que estamos siempre con ese ímpetu de dar el arte musical. Vamos a dar paso al maestro Freddy Achocaya para la dirección correspondiente de la banda estudiantil, tema Flor Sin Cetoño, tema Así Fue, tenemos un tema alegre, el grupo Kiss, con mucho cariño. Y después viene Forma Musical Nacional. Siempre de esta manera agradeciendo al cónsul de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, también a nuestros señores embajadores. Muchas gracias por tenernos estos días, seguramente vamos a estar deleitando esta linda ciudad. Gracias y damos esta bienvenida a todos los que están presentes en el ATRI. Fuerte aplauso, muchas gracias al maestro Anacleto Ajuacho. Queremos también hacer llegar nuestro saludo fraterno a nuestro embajador, Damiro Tapia Sáenz, que hoy no nos puede acompañar. Hemos llegado a este saludo a él. Y enseguida tendremos las palabras de nuestro hermano cónsul general del estado plurinacional de Bolivia, en Argentina, al hermano Santos Javier Tito Pérez. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes, queridos conciudadanos de Bolivia, de Argentina, y de diferentes nacionalidades que se encuentran aquí, al pie del monumento a Juana Azurduy de Padilla. Saludar con mucho cariño y afecto a nuestras autoridades de la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludar a nuestras autoridades eclesiásticas, políticas. Saludar a la morenada Real Urucupiña. Pero, ¿qué mejor saludo en esta ocasión? A todos los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Antonio José de Sáenz. Saludar a su director del colegio, al director de la banda, al subdirector, y a quienes acompañan a estos jóvenes estudiantes. Felicitarles por llevar en alto el nombre de nuestra querida patria Bolivia. Hoy, 7 de octubre, vamos a tener el orgullo y la satisfacción de oír cada uno de los temas a cargo de estos jóvenes estudiantes del Colegio Antonio José de Sáenz. Quiero aprovechar en esta oportunidad, el día de ayer, 6 de octubre, se celebró, se conmemoró la revolución del 6 de octubre de 1810, en el departamento de Oruro. transcurrieron 212 años de la gesta libertaria frente al yugo colonialista. Desde aquí, desde Buenos Aires, con estos jóvenes del Colegio Antonio José de Sáenz, queremos rendir nuestro homenaje a esa gesta libertaria que se tuvo el 6 de octubre de 1810. Pero también, en esta ocasión, vamos a dar serenata a Juana Zurduy de Padilla, a una guerrera inclaudiculable, a una guerrera que ha estado luchando por la independencia, por la emancipación de nuestros pueblos allá en el Alto Perú, pero con miras a lograr la independencia de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros países. Y así fue aquí en Argentina, lo fue en nuestro país y en cada uno de los pueblos de nuestra región. Juana Zurduy de Padilla es una luchadora latinoamericana. Por tanto, nuestro homenaje profundo a ellos. Ya lo decía nuestro hermano director de la banda estudiantil que estos jóvenes hace poco tiempo atrás, en septiembre, el 5 de septiembre, cumplieron 62 aniversario del Colegio Antonio José de Seins. Para nosotros una enorme satisfacción y un verdadero orgullo que podamos oír de sus instrumentos de bronce, de madera, de percusión, diferentes ritmos, no solamente ritmos de marchas, sino que también ritmos del acervo cultural, de esa gran riqueza cultural que tiene nuestra querida patria Bolivia. Estos jóvenes también participan en el antruejo de los Andes. Estos jóvenes también participan en la gran obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad como es el Carnaval de Oruro. Queremos felicitarles a todos y cada uno de ustedes, al plantel docente, administrativo, a los padres de familia y a estos jóvenes estudiantes que el día de hoy han tenido la oportunidad de estar visitando diferentes lugares de Buenos Aires. Felicidades a todos y cada uno de ustedes y gracias por venir a todos los presentes y vamos a tener la grata satisfacción de oír a estos jóvenes interpretando diferentes ritmos. Muchas gracias y felicidades a todos. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el colegio Antonio José de Sáenz! Gracias. Muchas gracias nuestro consul general ahora sí vamos a dar la presentación de la banda Antonio José de Sáenz sin antes agradecer a la fraternidad artística y cultural Morenada de Alurcupiña a cargo de sus fundadores en esta ocasión está presente Jamiro Sarabia también así al colegio nacional Antonio José de Sáenz a cargo del director Ángel Marca con este aplauso damos inicio a la presentación del repertorio de la banda de música del colegio nacional Antonio José de Sáenz del departamento de Oruro Bolivia fuerte el aplauso aplausos 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 Gracias. 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 ¡Que viva el colegio 6! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Escorpión! ¡Al hombro! ¡Erst! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Esto es en el CSKA, en el Centro Cultural Ernesto King. Señor periodista, por favor, un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás, por favor. Un poquito más para atrás. 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 ¡Gracias! 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 Lindo repertorio. Una morenada. Hay muchos músicos. Tienen que ver la morenada y la diablada, si no, no son bonitaños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!